Te miro y me doy cuenta que el amor tiene tu risa Que mis labios aguardaban por besarte Que ya no tengo miedo, si es que se me acaba el tiempo Me bastaría solo abrazarte Entiendo que hoy me devuelves la fe Y me siento tan inmenso Queriéndote más, cada día un poco más Sintiendo que llenas mi universo Te miro porque me enamora Cada movimiento sutil al tiempo que me hace amarte Desde la piel Te miro porque me provoca Entregarte el mundo, el azul profundo Del mar amarte y sentirme bien Sentirme fuerte como el viento Si a tu lado me despierto Juro que estaré viviendo solo Para mirarte otra vez Te miro y me doy cuenta que el amor tiene tu nombre Que en tus ojos hay una ventana abierta Que existe la belleza, que se ha ido mi tristeza Que la vida me esperaba, que la vida me esperaba tras tu puerta Entiendo que hoy me devuelves la fe Y me siento tan inmenso Y me siento tan inmenso Queriendote más, cada día un poco más Sintiendo que llenas mi universo Te miro porque me enamora Cada movimiento sutil al tiempo que me hace amarte desde la piel Te miro porque me provoca Entregarte el mundo, el azul profundo Del mar amarte y sentirme bien Sentirme fuerte como el viento Si a tu lado me despierto Juro que estaré viviendo solo Para mirarte otra vez Te miro porque me enamora Te miro porque me enamora Cada movimiento sutil al tiempo que me hace amarte desde la piel Te miro porque me provoca Entregarte el mundo, el azul profundo Del mar amarte y sentirme bien Sentirme fuerte como el viento Si a tu lado me despierto Juro que estaré viviendo solo Para mirarte otra vez